Hoy con la Ocho Ávila nos hemos venido hasta Navalmoral de la Sierra porque queremos acompañarles en su tradicional feria artesanía que cumple 16 ediciones y es que cerca de una veintena de puestos con productores llegados de diferentes puntos de la provincia nos van a mostrar los materiales con los que han hecho unos productos que todos se caracterizan por el mimo y el cuidado con el que están fabricados. Nos acompañan, empezamos. Una jornada festiva que los vecinos acogen con muchísimo entusiasmo y es que solamente tenemos que fijarnos en la estampa en la que nos encontramos. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. ¿Teníamos ganas de volver a festejar esta feria? Totalmente, porque es que después de dos años pues yo creo que la gente lo ha cogido mucho ánimo. Así que bueno, encantado de poder solo celebrar y lo pasado que no vuelva. Es que ya son muchas las ediciones que se llevan celebrando esta fiesta pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tenemos hoy aquí? Pues mira, tenemos hoy que viene gente, como estáis viendo, artesanía, un poco de todo y la gente si se anima pues vienen a presentarlo, hay quien compra y si van contentos volverán, si no pues ya veremos a ver. Al año que viene, como nunca se sabe, pero lo que hace falta es que esto continúe porque esta es la 16, ya creo que es la 16, sí. Y lo que hace falta es que pueda continuarse estas tradiciones que no se pierdan. Vemos que también son bastantes las carpas que hay instaladas. ¿Los productores son todos de Ávila? ¿Son de Navalmoral o de dónde vienen? Pues esta gente viene de varios sitios, no solamente de Ávila. Aquí del pueblo hay varios, pero luego vienen de cualquier parte. O sea, acuden exactamente, no sé, pero vienen de muchas partes, lo cual es de agradecer, porque si no fuera por ahí no se podría hacer, está claro. Pero sin duda todos tienen una cosa en común estos puestos y es que los productos están hechos con muchísimo cariño porque también es lo que caracteriza a la artesanía, esa labor. Es precisamente, y es que artesanía es lo que quiere decir la palabra artesanía, que cualquier cosa que haces lo haces con todo el cariño del mundo y la gente se esmera, pero total. Y no solamente hablamos de los productores, también de los vecinos que se van a acercar hasta aquí para ojear estos puestos. ¿Cómo viven los vecinos de esta localidad este día, estas jornadas? Porque son dos días lo que dura esta feria. Esta jornada, ahora pues, claro, el pueblo se multiplica al personal. Quiere decirse que todos se acercan a ver la feria. Y yo lo digo anticipadamente, les doy la gracia porque hay mucha gente, se implica bastante en ello y nos viene muy bien, porque si no sería imposible hacerlo, porque el ayuntamiento solo no podría hacerlo. Así que les doy la gracia anticipada a ellos y a los que han venido de fuera. Vemos que también son muchas las familias que han venido, o sea que un día para toda la familia. Para todos, y es que ahora precisamente donde hay aquí un matrimonio, vienen los hijos, vienen los nietos y claro, es precisamente cuando más gente hay en el pueblo. Y sinceramente, yo creo que si no perdemos esto y otras cosas más, es lo que tenemos que tener en los pueblos, porque tenemos otras cosillas por ahí preparadas, pero bueno, ya llegará el momento. ¿Qué espera de este día, bueno, de este fin de semana? De este fin de semana espero, pues, mucho público, porque lo hay en el pueblo. Estamos, con este calor que tenemos, tenemos precisamente la piscina que está funcionando a las mil maravillas, porque va muchísima gente, está muy bien. Y bueno, con que vengan los que van a entrar allí y los que se dan la vuelta por aquí en la plaza, yo creo que vamos a tener bastante animados el fin de semana. Eso es, no nos cabe la menor duda, pero, alcalde, usted decía que quería que esta feria continuase en el tiempo, que se emplazara también para el año que viene. ¿Cómo invitamos desde aquí a que los abulenses que nos vean, y no solo abulenses, vengan también el año que viene y nos acompañen? Bueno, pues, quedan todos invitados. Y yo agradeciendo de antemano, que cuanto más vengan, más ánimo tendremos de hacer las cosas. Y está claro que, si viene la gente, nunca vamos a defraudarlos, al contrario, intentaremos tenerlos con toda la amabilidad del mundo, abrazarlos si llega el caso. ¿Empezamos a recorrer los puestos? Perfectamente. Vamos a ello. Venga, gracias. Venga, gracias. Empezamos nuestro recorrido por los puestos y lo hacemos concretamente en este para hablar con Rufina Natural de aquí, de esta localidad. Rufina, muy buenos días. Buenos días, hija, buenos días. Bueno, que ha vuelto la feria de artesanía. ¿Había ganas? Sí, hombre, sí. Llevamos ya 16 años, ya fuimos los primeros en hacer la feria. ¿Usted lleva los 16 años poniendo el puesto? El primer año no lo puse, pero a raíz de ahí, todos los años, para que no se pierda esto que es de nuestro pueblo. ¿Qué significa para usted la feria? Uy, me gusta mucho y hay el ambiente y todo. A mí me gusta y que me vean lo poquito que hago. Hay quien lo valora y sabe que, bueno, pues que sí. El que sabe hacerlo lo valora, porque claro, el que no. Cuénteme, ¿cuáles son las prendas tan tradicionales que estamos viendo que encima las ha hecho usted misma? Sí, 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 mira, este es el manteo, el manteo, el pañuelo, mira, el pañuelo, el pañuelo. Este es la tirana picada que lleva, claro, el manteo, los pololos y las enaguas. El jugón, hoy no le tengo, no he traído el grande, es pequeñito, pero bueno, el jugón. Luego tengo de caballero, mira la capa de caballero, mira qué bonita. La escarapela de caballero y luego tengo el traje allí de caballero, mira, mira. Enseñemelo, Rufina, ve. Mira, la chaqueta de caballero, con esto se casaban antes los señores de aquí. La chaqueta, la camisa, mira qué bordado lleva la camisa. Qué preciosa, ¿eh? Claro, mira, el chaleco, los pantalones de trampa que se decía antes, de trampa, y la escarapela. ¿Y por qué se llaman pantalones de trampa? Cuénteme. Pues no sé, porque no lleva bragueta, esto va abierto, digamos, esto va abierto. Completamente. No lleva cremallera y se dice pantalones de trampa. Usted ha hecho con sus manos todas las prendas que estamos viendo, pero ¿qué materiales ha empleado para ello? Pues mira, pues loneta y fieltro y batista y lana para las faltiqueras, mira. Las faltiqueras van bordadas con lana y nada más. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a hacer alguna de estas prendas? Porque imagino que no con todas se tardará lo mismo. No, claro, picar la tirana primero hay que dibujarla, luego picarla y luego coserla porque todo va cosido, cosido, cosido a mano. Todo va cosido a mano, todo, todo, todo. Entonces yo hago esto y bordo las faltiqueras y mi hija hace los pololos, las enaguas y el jugón. ¿Más o menos de cuánto tiempo estamos hablando que le puede llevar a hacer alguna prenda? Hombre, si lo cojo con gana, pues, ¿qué te voy a decir? Meses, sí, sí, me coge meses. ¿Una prenda solamente meses? Ah, bueno, no, hombre, una prenda al mes, no. Sí, bueno, el manteo se tarda más. Para que la gente luego cuando lo vea en casa valore el tiempo que usted se ha dedicado y empleado. Exactamente, exactamente. Oye, cuando viene aquí la gente al puesto, ¿qué le dice? Porque se quedará sorprendida cuando lo ve. Que sí, que sí, que son cosas que lo aprecian y el que sabe coser, pues lo aprecia, sí, sí. Los gusta, los gusta. Y yo porque no se pierda, aunque se pasa mucha calor, pero porque no se pierda, pues digo, lo voy a poner. Y como comenta, no está sola, está con su hija. Sí, no sé dónde está mi hija. Estaba aquí, mírala, aquella. Pero vemos que la tradición se está pasando de generación en generación. Aquella es mi hija y mi nieta, mira, y mi marido. La digo que venga, pero no. Aquella es mi hija que es la que hace todo eso. Que le digo que se está pasando el oficio de tradición de generación en generación. A ella me la gusta mucho hacer esto y ya, pues, entre una y otra, pues hacemos el traje entero. Pero en esta feria también encontramos productos de alimentación recién llegados desde el barraco. Muy buenos días, Benjamín. Buenos días. Bueno, cuéntanos, porque tenemos aquí muchísima oferta para todos los clientes, pero todos tienen un producto, un ingrediente concreto y especial protagonista. ¿Qué es? La miel. Y, bueno, a ver, es que, claro, hay mieles de diferentes tipos, pero toda, al final, toda ella está producida por las abejas, pero es de distintas partes de la zona, tanto del Valle del Tietar como Sierra de Gredos. Y se saca en diferentes épocas y temporadas del año. Por ejemplo, desde la primavera hasta septiembre, que es cuando más trabajan ellas y más meten, cuando hay más excedente, por decirlo así. Y luego, por ejemplo, los productos que tenemos por aquí son bastantes. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos esas primeras que vemos allí, son de retama, es una miel no muy dulce ni muy fuerte, ideal para la cocina. Después tenemos la de encina, la siguiente, negra, potente, de sabor. Es una miel con consistencia, con fuerza. ¿A más oscura, más potente? Sí, porque menos azúcares naturales tiene. Es una miel que no tiene tanto, como digo, azúcares naturales, pero sí que tiene más oligoelementos, más vitaminas, más minerales y sirve mucho para curar heridas. Ah, mira, eso no lo había escuchado yo nunca, lo de la miel para curar heridas, qué curioso. Sí, es cicatrizante y ayuda a que no se infecte. Seguimos nuestro recorrido, ¿qué más encontramos? Tenemos miel de bosque, la llamamos, pero es cardo y zarza en su mayoría. Es también una miel no tan fuerte como la de encina, pero también tiene varios minerales. ¿Por aquí? Después tenemos la de mil flores, que es la típica dulzona para hacer bollería, para la leche, para... Para la tostadita. Claro, para todo ello. Después la de tomillo o lavanda, que es muy buena, sería como el romero y el eucalipto de aquí, por decirlo así. Es una miel muy buena para la garganta, para infecciones de garganta, infecciones respiratorias, heridas y llagas. También vale para las heridas igualmente. Y también es muy buena para el relax, para cuando vas a dormir, te tomas una cucharadita y ayuda a relajarse. Y ya después tenemos la de castaño, que es como la de breza, es una miel fuerte, intensa de sabor, pero con un poco menos de minerales que la de encina, pero aún así con un dulce exquisito. Es especial, es una miel especial, no se encuentra en todos los días una miel así. Pero claro, la miel ya no es frecuente tan solo encontrarla en botes para degustarla, sino hacer productos que también tienen un poquito de esencia de miel o incluso miel, que es el apartado que encontramos por aquí. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos polen, este sí que es de cosecha propia, el otro ya no, pero bueno, estos botecitos de aquí sí que son de cosecha propia, desecados por nosotros. Es polen de jara en su mayoría, porque es de lo que más sacan. También tenemos jabones, que los hacen ellos. Bueno, se hace con la cera de abeja, la base es esa, o con miel. Después tenemos cacaos de miel, de aceite de oliva. También tenemos, que esto no sé si lo habrá visto mucha gente, el vinagre de miel. Ay no, mira, eso tampoco lo había visto nunca. Es vinagre de miel, pues tú cuando pones miel en agua, lo dejas fermentar y hace igual que el vino. Los azúcares hacen igual que el vino, al final se agria y te hace vinagre. Vamos, que vemos que se pueden hacer un montón de productos con simplemente la miel. Sí, pues claro, la miel tiene muchos y variados. Tenemos también la jalea real, se puede sacar própolis. Todo lo que hacen las abejas lo podemos utilizar nosotros para nuestro día a día. Es algo que nos cura, la verdad, porque es curativo. Es bueno para nuestra salud, porque ya es un alimento digerido por la abeja, desde antes. Es un alimento también energético, porque da energías. Y también se puede utilizar para todo ámbito de nuestra vida. Seguimos recorriendo puestos que tienen el sello de este municipio de aquí de Navarro Moral. Y es que estamos ahora mismo con Francisco. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, artesano de toda la vida. Sí. Pero ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? Pues estoy adquiriendo a un amigo que tiene ganado y por no estarme en casa, pues hago esto y voy al ganado. ¿Y qué es exactamente lo que usted hace? Pues los escudos que lleves y más cosas que tengo en casa. A mí me lleva mucho la atención estas casitas que hay por aquí. El ayuntamiento viejo de este pueblo. ¿Cómo lo hizo? Cuénteme. Pues a ratitos. ¿Con qué material? Con madera. Con madera. ¿Cómo lo empezó a hacer? Cuénteme. Pues empecé cortando las piecitas con una segueta que luego voy a hacer en una exhibición para que me vean como algún escudo y así lo pongo bien, cortando, pegando y así iba haciendo. ¿Cuánto tiempo le ha podido llevar? Pues casi tres meses. Y vemos que también incluso tiene los detalles de las ventanas, de los balcones. Igual que estaba. ¿Qué le dice la gente cuando lo ve? Pues que les encanta porque ven que soy un artesano. Y así también lo recuerdan, claro. Y luego por aquí, la zona de los escudos. Cuénteme. Me lo saca la chica que está en el ayuntamiento, nos manda que me lo saque por ordenador. Pero se les imprime una foto y luego usted lo hace. Luego, luego, luego. Pero algunos son muy difíciles. Sí, pues es, a mí no es nada tan difícil. ¿Cómo los pinta? Con un lápiz y luego más con un rotelador y luego los pinto. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a hacer solo uno? Pues bastantes horas. ¿Sí? ¿Y por qué le gusta a usted tanto? Porque es mi pueblo. Y como artesano y vecino, pues quiero que me conozcan mis vecinos y los de alrededor. Hacemos un alto en el camino para conocer esta maravillosa exposición de trajes que todos tienen en común, que están realizados por la misma persona, por Fermina, que ahora mismo se encuentra con nosotros. Fermina, muy buenos días. Muy buenos días. Perdone, pero yo no le veo. La siento, pero no la veo. Pero no se preocupe, Fermina, porque yo estoy aquí con usted. Madre mía, cuántos trajes y qué bonitos son todos. Hace cuántos años usted comenzó a hacerlos. Es parte de ellos, que hay otros tantos en casa todavía. ¿Todavía tiene usted más? Más, muchos más. ¿Cuántos trajes ha podido hacer a lo largo de su vida? Ay, madre mía, no lo sé, porque hice muchos para mí y muchos también para otras personas. Porque estuve en el extranjero, pero también hice ropas allí para otras personas. ¿Y por qué un día decidió comenzar? ¿Qué le llamó a usted para hacer el primero? El primero, nada, porque yo de niña me tiraba esas cosas. Hacía muñecos. Un hermano mío me hacía muñecos de cualquier cosa. Hacía muñecos. Y yo le hacía la ropa con los muñecos. Y así empezó todo. Yo me gustó siempre eso y me gustará hasta morir, como decía el otro. ¿Con qué materiales ha trabajado usted? Con los que encontraba. Los que encontraba. Papel, porque aquí hay muchos de papel. Aquí hay trajes de papel. Enteros. Y de todo. Papel o lo que encontrará. De periódico o de lo que fuera. Yo hacía trajes. Y luego, Fermina, ¿usted se los ha puesto? Todos. Este los he puesto yo, todos. Y seguro que ha estado guapísima con ellos. Ella no sé si estaba guapa o no, pero... 40 años ha estado haciéndolo. Cada año uno. Para ella y para mí. O sea, que ha sido... Para luego lucirlos en carnaval. Sí. Entonces, por eso ha hecho mucho. En 40 años ha hecho un montón. Ha hecho más de 80. Y más, yo creo. Yo creo que viendo la muestra que tenemos por aquí, hay más de 100. Pero, Fermina, ¿usted seguía algún estilo concreto? Porque vemos que algunos son más de folclore, otros son más coloridos. Sí, sí, sí. ¿En qué se basaba? Me basaba porque aquí venían, aquí a la plaza venían de muchos de esos países a bailar por la casa de ahorros. Y cuando venían, es eso, yo solo me encargaba de mirar. ¿Le gustaba mientras los hacía cada uno de ellos? ¿Disfrutaba? Disfrutaba. Enhorabuena por su obra. Bueno, gracias, muchas gracias. Pues volvemos a salir a la calle para conocer ahora a Juan Carlos, artesano, que le hemos pillado con las manos de la masa, como quien dice. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es lo que está haciendo? Pues bolillos para luego poder hacer encaje de bolillos. Los bolillos son unos palitos de madera que se dan una forma determinada para luego enrollar el hilo y poder hacer lo que es el encaje. ¿Cuántos años lleva usted haciendo esto? Esto es un hobby, no llevo muchos años, llevo cuatro o cinco años. ¿Y por qué decidí aprender? Hago encaje y luego hago esto. Me gusta toda la artesanía y siempre me gusta mucho la madera, siempre me gusta mucho trabajar la madera. ¿Es fácil hacerlo? No, no es fácil. Tiene su proceso, además tienes que tener un torno e incluso las herramientas que tengo me las he tenido que adaptar yo para poder hacer las distintas curvas que se utilizan. Pero bueno, poniendo un poco de entusiasmo y tal se consigue. ¿Cuál es un poco el proceso que hay que hacer? Pues yo no compro madera, yo lo que hago es de madera de leña. Estos tacos que tenemos por aquí, ¿no? Tengo los tacos y después estos tacos les meto en el torno, les hago la forma que yo quiero y luego primero se hace con escoplos y tal, luego le tengo que pulir bastante con distintas lijas, incluso le remato con otra madera y con serrín. Porque es muy importante que queden muy, muy, muy suaves, porque si no el hilo es muy fino con el hilo que se trabaja y se trabaría en ellos y no se trabajaría a gusto. ¿Hay que seguir algún modelo estándar o cada uno tiene una forma? No, de hecho hay máquinas que los hacen, las máquinas suelen hacer un modelo estándar que es el más cómodo. Lo importante es esta zona, lo importante es de aquí para arriba y que tengan un peso. La parte de abajo simplemente es, pues como tú quieras, puede ser totalmente recta, puede ser un adorno, haya gente que le guste que termine en punto porque luego hay procesos que se enganchilla, hay que pasar por un hilo el bolillo. Yo también por eso le hago un poquito la forma redonda abajo para que no tenga trabón, pero ya eso es más estética. Como yo sé que aquí en este municipio hay muchas mujeres bolilleras, le voy a pedir que venga para acá porque aquí vemos ya algunos terminados, pero no solamente luego para hacer los bolillos porque veo que hay hasta pendientes. Bueno, es que hay que innovarse, también hay que hacer adornos porque a las mujeres estos adornos, por ejemplo, cuando vas a un encuentro de encaje de bolillo, pues es un adorno muy bonito para llevarle. Estos son alfileres para, lo que pasa que normalmente es un alfiler tal cual, pero si le haces un adorno de bolillo, pues estos alfileres se ponen para separar. Le pinchas en un sitio y pasas varios bolillos por detrás porque como tienes un pifostio de bolillo bastante considerable, necesitas separarlos, necesitas juntarlos con gomas o otros procesos. Entonces estos son alfileres para pincharlos y separarlos. Luego otros pequeñitos, por ejemplo, para hacer un cuadro, haces una pieza de encaje de bolillo, le dejas en un cuadro y le cuelgas con unos bolillitos pequeños y queda muy curioso. ¿Es la primera vez, Juan Carlos, que viene a esta feria? A esta feria sí. Sí que estuve en el encuentro de encajeras, porque también soy encajero, y estuve haciendo encaje y haciendo bolillos. Y representación abulense también encontramos en este puesto, que tiene como protagonista el ganchillo. Silvia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué es lo que estás haciendo, que te pillamos también dándole. Pues estoy aquí trabajando con la aguja y estoy haciendo un amigurumi. Uy, ¿eso qué es? Pues son muñecos de ganchillo, de ganchillo de toda la vida y se adapta, vas adaptando los puntos hasta conseguir hacer estos muñecos. ¿Qué hago? Cuéntame, ¿qué pasos vas dando? Pues mira, ahora estoy haciendo punto enano. Y nada, introduces la aguja, sacas el hilo y lo vuelves a sacar por aquí. Vas haciendo como bucles. ¿Qué hay que tener más, paciencia o vista? Paciencia, yo creo. Vista también, pero bueno, puedes utilizar varios hilos y depende de los hilos, pues tienes que fijarte más o menos. Pero la paciencia es muy importante. Vemos que luego el resultado lo encontramos por aquí. ¿Más o menos cuánto tiempo te ha podido llevar a hacer cada uno de ellos? Pues estos grandotes, unas cinco horas. Es el hilo muy fino y bueno, llevan varios cambios de color, muchas piezas, entonces son muy laboriosos. Luego los chiquititos tardan algo menos. ¿Siempre se emplea la misma técnica o vas cambiando? Hay muchísimos puntos diferentes, pero vamos, para la Mikurumi, que es lo que suelo hacer más o menos, siempre es más o menos la misma técnica. Pero no solamente encontramos llaveros o muñecos, sino que tenemos hasta prendas de ropa. También, prendas de ropa, tops ahora para el verano, muy fresquitos y bueno, con un inolado de algodón. Y hago varios diseños. Ahora tengo este expuesto aquí, pero tengo varios diseños. ¿Es la primera vez que vienes a esta feria? Sí, aquí a Navalmoral es la primera vez que vengo. ¿Y qué te está pareciendo? ¿Por qué has decidido venir? Pues mira, como soy de Ávila, me informaron y bueno, como estoy aquí cerquita, pues me acerqué. Y la verdad que muy animado y un encanto a la gente del pueblo. Esperemos que hayan disfrutado de esta feria de artesanía y hayan comprobado el talento de todos los productores que hasta aquí han llegado. Nosotros nos despedimos a ritmo de Ulfaina, pero no sin antes invitarles a que nos acompañen en la próxima edición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.